Ya, ya. ¿Cuál es tu nombre? Patricio del Río. ¿Cuánto años? 25. ¿Cuál es tu ocupación? Trabajo, soy parquímetro. ¿A qué hora usualmente te acuestas? A las 12 de la noche. ¿Cuál es tu día preferido de la semana? Los miércoles. ¿Cuándo estás de cumpleaños? El 3 de marzo del 93. ¿Y me puedes decir tres actividades que hagas en la tarde? Trabajé a la tarde, jugué al balón, salí a caminar y la tercera, pues... No tengo tercera. No, tres.